Mujer con mi cariño Jugabas con mi amor, pero ese fue tu error, porque todo ha cambiado Lo nuestro quedó atrás, no me acuerdo de ti, tu amor quedó enterrado Ahora quieres volver, ya tengo otra mujer, volver sería un pecado Con ella soy feliz, tú me hiciste sufrir, yo estaba equivocado El tiempo ya pasó, la herida ya sanó, ¿qué dejaste en mi alma? La llaga se cerró, otra mujer curó, lo que tú despreciabas Ahora quieres volver, ya tengo otra mujer, volver sería un pecado Con ella soy feliz, tú me hiciste sufrir, yo estaba equivocado Con ella soy feliz, tú me hiciste sufrir, yo estaba equivocado